Cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco Especialmente si te lo hago poco a poco Sabes lo que tienes y no lo valoras poco Aquí no hay contrato, ya veo el brillo en tus ojos Es un placer conocerte Quizá tú me traigas penas Pero no puedo perderte El número uno, la que más se pega Entré en el dance hall, estaba ardiendo Había muchos tipos pero a ti te vi el primero Camiseta, armani con pantalones negros Yo solo te bailo a ti Estaba mirando, estaba temblando Todo aceleraba, tú me seguías dando Desde aquel momento supimos que iba pa' largo Yo solo te bailo a ti Te bailo, me miras Yo sé que tú me amas No quería estar atada Pero a ti te casaba Te bailo, me miras Yo sé que tú me amas No quería estar atada Pero a ti te casaba Cuando yo te bailo, sé que tú te vuelves loco Especialmente si te lo hago poco a poco Sabes lo que tienes y no lo valoras poco Aquí no hay contrato, ya veo el brillo en tus ojos Cuando yo te bailo, sé que tú te vuelves loco Especialmente si te lo hago poco a poco Sabes lo que tienes y no lo valoras poco Ya veo el brillo en tus ojos Cuando yo te bailo, cuando, cuando yo te bailo Cuando, cuando yo te bailo, sé que tú te vuelves loco Yo te bailo, sé que tú te bailo, sé que tú te bailo